Bien, tenemos información de último minuto, vamos a la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores con Graya Cacela. Adelante, Graya. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora. En efecto, se genera información de último minuto desde el Palacio de Miraflores y tiene que ver precisamente con la visita que realiza el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, el excelentísimo señor Álvaro Leiva Durán, a esta hora lo recibe el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el despacho 1 del Palacio de Gobierno. Importante encuentro que servirá para repasar el mapa de cooperación en marcha entre ambas naciones, así como también de qué manera seguir dinamizando esta alianza bilateral. Es el recibimiento cordial por parte del Jefe de Estado venezolano, el Canciller del vecino país, y forma parte de los encuentros permanentes que han acordado los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, quienes el pasado 16 de febrero del presente año firmaron en el Puente Internacional Atanasio Girardot el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial Número 28, como un paso más de integración y cooperación mutua, ganar-ganar en beneficio de los pueblos. Un acuerdo significativo de reunificación entre dos pueblos marcados por la Providencia y por el destino a hacer vida como hermanos, que restablecieron sus lazos diplomáticos el pasado 29 de agosto de 2022, luego de tres años de ruptura. En este encuentro también estaba presente la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Asilia Flores de Maduro, en el despacho 1 del Palacio de Gobierno. Importante conversación que sostienen a esta hora. Desde ese momento, las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia vienen tomando una nueva dinámica de diálogos políticos, así como acuerdos económicos, comerciales, que van a buen ritmo. El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en la necesidad de crear una gran zona económica binacional de desarrollo compartido entre el norte de Santander y Táchira, que dé impulso a las grandes capacidades productivas de la región fronteriza. También, el pasado 3 de febrero, el presidente Nicolás Maduro suscribió un acuerdo con el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Humana Mendoza, para la promoción y protección de inversiones entre ambas naciones para impulsar la industria complementaria de bienes y servicios, promoviendo el desarrollo sostenible, la diversificación productiva, la formación de cadenas de valor y la creación de empleo calificado, así como la reapertura de los pasos fronterizos ejecutado el 1 de enero. Ambos países impulsan una nueva era en sus relaciones con la firma de acuerdos en distintos ámbitos, comercio, migración y seguridad fronteriza, importantes encuentros para repasar estos temas tan fundamentales. Los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro han logrado en seis meses reconstruir las históricas relaciones de hermandad y cooperación entre los pueblos, superando casi siete años de oscuridad y ausencia de relaciones diplomáticas, económicas, comerciales y sociales. Los hechos anteriores fortalecen no sólo las relaciones comerciales y de inversión, sino lo más esencial, la institucionalidad y la seguridad jurídica para los agentes económicos y sociales. La direccionalidad de estas alianzas está centrada en la mayor suma de felicidad para los pueblos de dos naciones hermanas. A principios de octubre de 2022, en este mismo espacio, en el despacho 1 del Palacio de Miraflores, conversaron el presidente Nicolás Maduro y el canciller colombiano Álvaro Leiva Durán. Nuevamente se ven las caras para repasar el mapa de cooperación. En esta oportunidad hay desafíos en puerta para ambas naciones. Esta conversación también es propicia para abordar temas de la región y sobre todo de la geopolítica actual. Naciones hermanas que comparten los ideales del libertador Simón Bolívar y el sueño de la patria grande, que en esta segunda oportunidad que brinda la historia están decididos los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro de trabajar en relaciones sobre todo sanas, en base al respeto, la solidaridad, complementariedad y beneficios ganar-ganar. Hay grandes desafíos en puerta para estas dos naciones que juegan si se quiere un papel preponderante en la región latinoamericana y que comparten cerca de 2.300 kilómetros de frontera colombos-venezolana, la cual llegó a ser la más activa de América Latina. El pasado 21 de octubre se llevó a cabo además el primer encuentro binacional parlamentario en Cúcuta. En la declaración conjunta del pasado 28 de julio del presente año se acordó además reafirmar los lazos de hermandad históricos, complementariedad y cooperación. Eso fue justamente el 28 de julio del año 2022, donde se acordó avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales, consolidar los lazos de hermandad y cooperación con la revisión de temas de interés nacional en beneficio de la felicidad de los pueblos, reafirmar además la voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera, respaldar el diálogo para la construcción de la paz. Así avanza este importante encuentro, esta reunión que sostiene el presidente constitucional Nicolás Maduro con el canciller del vecino país de la República de Colombia para seguir afianzando estas relaciones bilaterales en esta nueva etapa. Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora y con ello voy a despedir este contacto informativo.